Sin, 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 y, sin, gorrito, gorrito, correcto. rito próximo taraga calle Picote o arroz y Marcos Bayoua rri i rri re rri li to 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 co y rito me 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 BE ME VER ME ME SIN SI SIN TI ESE 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 Concentrate ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Eh? ¿Quién? 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 ¿ through love? ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? 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 Verano. Me. Me. Verano. Me. Me. No. Me. Sin. Sin. Con. Ros. Con. Vos. Nos. Dos. Con. Dos. Con. Que. E. 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 Eres. Eres. Una. Imbécil. Imbécil. De mierda. De mierda. Gilipollas. Subnormal. 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 Sí. Sin. Sin. Corrito. Corrito. ¿Quién? Corrito. ¿Quién? Go. 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 Me. Ve. Me. Pe. Me. 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 Quie. Ya. Me. 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 Quie. Ya. Me. Sin. Te. Sin. Den. Te. Quiero. 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 Te. Te.